Bienvenidos al canal de agricultura sostenible de Bocagro, donde estamos comprometidos con la agricultura biológica y el cuidado del medio ambiente. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores problemas que enfrentan los agricultores en todo el mundo, el agrobacterium. Esta pequeña bacteria puede causar estragos en nuestros cultivos y reducir significativamente su producción. Además, el uso excesivo de químicos y pesticidas para combatirla tiene un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. No permitamos que el agrobacterium siga acabando con nuestras cosechas. Como expertos en agricultura sostenible, podemos asegurarles que esta bacteria es una de las mayores amenazas que enfrentamos en el mundo agrícola actualmente. Esta pequeña bacteria puede causar graves enfermedades en las plantas, generando pérdidas económicas y disminuyendo la producción de alimentos en todo el mundo. Pero no todo está perdido. Hoy quiero hablarles de una solución que puede salvar nuestras cosechas y proteger el medio ambiente al mismo tiempo. En Bocagro estamos comprometidos con la agricultura sostenible y el cuidado del medio ambiente. Por eso, hemos desarrollado Alternata, una innovadora solución biotecnológica que ayuda a combatir el agrobacterium de manera efectiva y sostenible, sin dañar los suelos ni la salud humana. El uso excesivo de químicos y pesticidas para combatir esta bacteria tiene un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. Pero con Alternata, los agricultores pueden proteger sus cultivos de manera segura y sostenible, al mismo tiempo que mantienen la calidad de los suelos agrícolas y protegen el medio ambiente. La solución que ofrece Bocagro con Alternata es única en el mercado y está a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad. Con este producto, los agricultores pueden estar seguros de que están tomando medidas para proteger sus cosechas y el medio ambiente al mismo tiempo. Y esto no solo se trata de una solución para el agrobacterium, sino también de una muestra del compromiso de Bocagro con la agricultura sostenible y la protección del planeta. Los agricultores son la base de nuestra sociedad y debemos apoyarlos en su labor. Si eres un agricultor, no lo dudes más, elige Alternata de Bocagro y únete a nuestra misión de proteger el planeta y alimentar al mundo de manera sostenible. Si eres un consumidor, apoya a los agricultores que se preocupan por el medio ambiente y elige productos cultivados con responsabilidad. En Bocagro estamos comprometidos a brindar las herramientas que necesitan los agricultores para proteger sus cosechas de manera sostenible. Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores a alcanzar el éxito, no solo en términos de producción, sino también en términos de sostenibilidad y protección del medio ambiente. No permitamos que el agrobacterium siga acabando con nuestras cosechas y dañando el medio ambiente. Únete a nosotros en nuestra lucha contra esta bacteria y en nuestra misión de proteger el planeta y alimentar al mundo de manera sostenible. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro más sostenible para todos. Únete a Bocagro hoy mismo. No esperes más para probarlo y ser parte de la solución para un mundo más sostenible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!